deportistas destacados, no de 300 pesos, becas que puedan sustentar y que se les pueda apoyar para que ellos continúen destacando a nivel estatal, nacional e internacional. Lógico, hay que arreglar nuestros campos deportivos. En este lugar, estamos aquí, en el campo de béisbol, hay que modernizarlo, hay que darle otra pachadita ahí. Es la entrada del turismo y necesitamos que vean que tenemos que es el cuarto eje rector. Y para estructura, seguiremos también con lo que es agua potable, lo que es electrificación. Y quiero decirles que no me olvido de la colonia San Rafael, porque quiero mucho aquella colonia, porque es una colonia que mucha necesidad tiene y el propio Raúl no nos va a dejar. Yo les he demostrado con hechos que en esa colonia de la Nueva Peñazo y la San Rafael, seguiremos luchando para que esos servicios sean de cantidad. Si fuera de más colonia, también vamos a estar con ellos, porque el propio Raúl es de la gente. Por eso mi lema es mi fuerza en la gente y mi compromiso con todos ustedes. Así que vamos adelante, hacemos nuestro amor y este 5 de julio vamos a ganar. Y me gustaría que lo levantemos todos donde estamos, vamos a levantarnos y vamos a decir a una sola voz, ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a mandar! 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 ¡Vamos a mandar!